Por amarte a ti O a la cruz del cordero A pagar tu perdón Al precio que pidieron Por amarnos así Con ese amor tan grande No es que timón No se quejó Por amarte a ti Por amarme a mí Por amarte a ti Permitió los trajes Por amor siendo Dios No miró su linaje Por amarnos así Se entregó hasta la muerte Muerte de cruz La que sufrió Por amarte a ti Por amarme a mí Inconseñe Es increíble el amor que nos Es su infinito Es su infinito amor No me importa Lo que sufrió Por amarte a mí Por amarme a mí Al mirar a mí Despojado y sangrando Cual cordero Cual cordero de Dios Redimiendo y sangrando Redimiéndome a mí Redimiéndome a mí Inconseñible el amor Que nos tiene el Señor Que dejarlos Con los de gloria Bajor Permitió los insultos La infancia Por amarte a mí Por salvar a mí Por salvar a este mundo Perdido Y herido Salvado Y sufrido Por salvar a ti Por salvar a ti Por salvar a ti Por salvar a ti Inconseñor Inconseñor Inconseñible el amor Que nos tiene el Señor Que dejarlos Con los de gloria Bajor Permitió los insultos La infancia El horror Por salvar a este mundo Mundo perdido Y herido Malvado Y sufrido Por salvarte a ti Por salvarte a mí Por salvarte a ti Por salvar 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 a ti